¡Ay, Chandra Yanamaha! Mis hermanos infinitos, ¡Ay, Chandra Yanamaha! Super luna llena en el signo de acuario del elemento aire, llamada la super luna llena del esturión, porque representa este pez grande que vive en los lagos o vivía en los lagos, porque ya está en extinción. Señores, es una luna maravillosa, es la luna del corte, es la luna que te dice, ya, cierra ciclo, y si no lo cierra, perdiste. Y así es la vida, cuando no aprendes a cerrar un ciclo, aunque te duela, perdiste. Y como dicen, guerra avisada no mata soldado, este es un momento auspicioso para cerrar ciclo, para empezar de nuevo, para elevar conciencia, para dar ese paso hacia adelante. No te quedes con los brazos cruzados, esperando que algo suceda, no. Ponlo en tu mente. Tu pensamiento más repetitivo, tu pensamiento al que tú le pones energía, esa emoción, es el que tú vas a ver afuera. Y eso te dice esta luna. Esta luna, desde el día 11, 12, que es el momento más fuerte, 13, tú vas a tener mucha energía para hacer cambios. Un baño muy auspicioso, hierve coco, con hoja de laurel, hoja de menta, hierba buena. A eso le vas a poner tu perfume favorito, y si tienes agua florida también. Y te vas a bañar con jabón de coco, o jabón de ruda, o lo que tú tengas. Y después te va a echar mucha agua, y después el baño de pie a cabeza. Un baño de mucho poder. El punto cardinal para meditar es el este. En el este, tú vas a hacer tus afirmaciones positivas, tú vas a hacer tus decretos, y le vas a pedir a la madre luna lo que tú deseas. Pon a cargar tus cuarzos. El cuarzo de la luna, el cuarzo rosa, el cuarzo amatista. Siempre he dicho, tengan esos tres cuarzos y hagan sonido. Lo pasan por su cuerpo, porque se supone que ya lo cargaron en la luna anterior, pero también en esta luna. Recuerden que esta es la última super luna llena. Tuvimos una en junio, en julio, y ahora esta es la última. Aprovechen esa luna que el universo cada mes pone en tu camino, pero esta es la última. Otra cosa, siempre he dicho, una piedra de río. Tengan esa piedra de río y pónganla a cargar. Y esa piedra la colocan en la mano izquierda y con la mano derecha haciendo movimientos, hagan sus decretos. También le quiero, hay tantas cosas que le quiero decir. Su herradura, esta herradura que cada mes yo le digo que la tengan con ustedes, con las puntas hacia abajo, representa la prosperidad, la abundancia y la riqueza. Pueden dormir con ella, esta es la mía sagrada. Duermo con ella con las puntas hacia abajo. También la carta de la luna, pueden dormir con ella. Si la desean, pueden entrar a mi fanpage, Jackie Harmony. Señores, aquí está la imagen y ahí la pueden buscar. Yo la coloco cada mes. También la tienen en mi página web, JackieHarmony.com. Señores, a veces por lo hacer difícil contestar a tantas personas y enviar tantas imágenes, pero ellas están en mi fanpage y en mi página JackieHarmony.com. También, señores, pongan a cargar los cuarzos, su dinero, pónganlo a cargar. Si tienen una moneda de alta denominación, ustedes pueden escribir su nombre y su fecha de nacimiento. Y ese dinero lo ponen en su cartera. Pongan a cargar su cartera. También, las lunas llenas también se utilizan para purificar. Hay dos cosas que nunca faltan en mi altar y es hoja de laurel y salvia. Qué bueno para purificarnos. También yo les recuerdo que luna llena cambia en su hilo rojo. Se colocan si es la mujer en la mano izquierda y si es hombre en la mano derecha. Pongan a cargar agua, señores. El agua yo la pongo a cargar en un pote de cristal. Y esa agua yo me la tomo, la coloco en la nevera, pero también esa agua yo la pongo un atomizador y yo rocio la casa bendecidamente con el agua de la luna. También recuerden, señores, siempre se lo voy a decir. Es momento auspicioso para armonizar el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, repitiendo el mantra yang, yang, solamente hacen toquecito. Si quieren salir afuera a cargarse de energía lunar maravillosa y mirar la luna, y también yo aprovecho la oportunidad y me suelto el pelo y permito que los rayos de la luna armonicen mis antenas energéticas. Otra cosa, a mí no me gusta el mismo día de luna llena cortarme las puntas. Yo la hago de luna creciente a luna llena o dos días antes. Usted puede hacerlo como a usted le gusta, pero el mismo día de luna llena no me gusta. Hay mucha energía encontrada, es muy fuerte. Y yo lo hago dos o tres días antes para armonizar mi pelo. Yo pongo, hay ropas que yo utilizo para los rituales. Por ejemplo, estos polochés que yo utilizo para los rituales, yo lo pongo a cargar en luna llena. Este que tiene la imagen de la luna, yo lo pongo a cargar. Señores, hagan sus rituales, dense baños, armonícense. El día de luna llena eviten confrontaciones. Son días donde hay mucha energía encontrada y mucha gente aprovecha y se enfrentan. No, esta es la super luna llena en el signo de acuario y te dice, es tiempo de pensar, de hacer cambios, de soltar, de liberar, de aprovechar esa energía lunar y salir afuera, caminar descalzo. Recuerden que este es el canal de la llave dorada. Aprovechen y se suscriben. Aquí tienen un videito de segundo. Mírenlo. Sientan la energía del dinero. Aquí lo tienen. Oh, na, machi, vaya. Repitan cuando se den baño el mantra de la luna. Oh, chandra, ya la maja. Oh, chandra, ya la maja. También, si tienen algún dolor, alguna dolencia, el día de la luna, usted simplemente se sienta hacia el este y hace su meditación repitiendo el mantra de sanación. Ramadá, sasa, se sojún. Yo aprovecho y los días de luna llena, yo escribo mis deseos y reconfirmo que yo merezco ese deseo y lo pongo a cargar. También aprovechen y escriban el cheque de la riqueza infinita o el cheque de la diosa Lashmi. Pueden conseguirlo en mi fanpage Jackie Harmony. También en mi página web JackieHarmony.com. El luna llena, yo abro ventanas y permito que la energía lunar entre a mi casa. También el día de luna llena no es bueno operarse porque hay muchas energías y no es un día auspicioso para operarse. También yo aprovecho los días de luna llena, pongo a cargar un cuarzo rosa y los regalo. Regalar cuarzo rosa atrae energía de amor y buena suerte en el amor. Y yo aprovecho una de esas muchachas que están solteras y yo le regalo un cuarzo rosa. Siempre tengo cuarzo rosa. Y cuando salgo a la calle y veo a una mujer aún sin conocerla, yo le regalo un cuarzo rosa. Otra cosa que yo recomiendo en luna llena, color auspicioso para esta luna llena, es el azul eléctrico y la vela azul, la más intensa. Yo aprovecho y enciendo mi vela. Tengan cuidado con las velas. No se dejen desatendidas. Las flores de geranio son muy buenas porque traen la armonía y la dicha de que estamos en una época de super luna llena. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia. Recuerden que las lunas son momentos de cosechar lo que hemos sembrado en luna nueva. Cuiden lo que siembran. Y les informo que el 27 de agosto tenemos una luna nueva muy importante y tiene un secreto. Yo se lo voy a decir la próxima semana en un video, el cual voy a hacer con mucho tiempo de anticipación sobre la luna nueva del mes de agosto. Con Chandra Yaramaha, mis hermanos infinitos. Repitan siempre debajo de la luna o en Chandra Yaramaha ocho veces.